¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? Queremos manifestar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestro apoyo a los más de 4.000 trabajadores de empresas polar que hoy están suspendidos en su trabajo dependiente de esta empresa y no solamente suspendidos que están en su casa, que más de uno podrá decir ¡Ah, pero qué sabroso! Están en su casa sin trabajar y no, pero es que además una reducción hasta el 60% de su ingreso y además sin gozar de otro conjunto de beneficios contractuales. Pero incluso si fuese con el 100% y con lo demás sabemos que toda esa práctica que hoy Empresas Polar lo está haciendo de manera unilateral, sin contar incluso con el Ministerio del Trabajo que más de una vez ha apoyado, como hemos denunciado también, ha apoyado esas acciones de empresas. Esa política tiende a, en un corto plazo, identificar que no se necesitan esa cantidad de trabajadores para la producción y por ende finalmente cesar la relación laboral y votar toda esa gente para la calle. Esa perspectiva tenemos que tenerla clara. Y por eso combatimos y por eso luchamos y por eso denunciamos del Partido Comunista de Venezuela las diferentes aplicaciones que ha hecho y autorizaciones que ha hecho en distintos momentos el Ministerio del Trabajo en la aplicación del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y en este caso en particular, la denuncia que hacemos a Empresas Polar por la suspensión ilegal y unilateral de estos más de 4.000 trabajadores. Denunciamos esta situación e instamos al Ministerio del Trabajo y no porque tengamos gran confianza ni en el Ministerio del Trabajo ni en el actual ministro, bueno, tampoco en los anteriores, pero en el actual ministro, sobre el cual incluso hemos planteado más de una vez la necesidad de su sustitución. Pero mientras estén y mientras estén en esas instancias están llamadas a hacer cumplir la ley y hacer cumplir los derechos de las y los trabajadores y hoy tienen esa oportunidad. Y le instamos a que lo hagan cumplir, a que actúen en contra de Empresas Polar, que parece ser una empresa de muy buen agrado ante la vista y ante los ojos de instancias muy poderosas de este gobierno. No nos importa. Tiene que actuarse sea contra quien sea, sea del amigo que sea y sea del aliado que sea de instancia de este gobierno. Y tienen que actuar sobre Empresas Polar y hacer valer los derechos de esos más de 4.000 trabajadores y trabajadoras de Empresas Polar.